En estos consejos participaron tanto el alcalde de Fortún, de Tame, de Saravena y de Arauquito y en esos se han tomado algunas decisiones y sugerencias que fueron adoptadas y complementadas con este esfuerzo operacional siguen entonces las operaciones para desarticular precisamente a esas dos estructuras criminales que cometieron estos asesinatos presuntamente en esa disputa que se originó en Venezuela y que luego tuvo repercusiones en diferentes corregimientos de Arauca por lo tanto la campaña ofensiva en contra de desmantelar esas estructuras criminales en esa confrontación generan ese tipo de violencia y que esas declaraciones buscan afectar de alguna u otra manera afectando a la población generando temor y este tipo de hechos por lo tanto se mantienen y recordamos se mantienen las recompensas para los principales cabecillas como es el caso de Antonio Medina y de Arias Arturo de las disidencias de la FARC frente 10 frente 28 de 500 millones de pesos por cada uno también para aquellos que leen información o apoyen los procesos de investigación algunos programas de intervals por hot hot你在 ese workloads en este haciendo en la segunda región la objetiva en ladestancia a las todas esta preguntas дополн stage 35īb 149 149 166 16 179 17 18